WIRIS aplicado a sistemas de ecuaciones lineales. Ejercicio 110. En operaciones elige representar. Escribe la primera ecuación. 2x más y igual 9. Color rojo y anchura de línea 2. Copia esta línea y pégala. Escribe la segunda ecuación. x-3y igual 1. Cambia el color. Haz clic en calcular. Observa que las dos rectas se cortan. Por tanto, el sistema es compatible y determinado. La solución es x igual 1, 2, 3, 4, y igual 1. Escríbelo como comentario. El sistema es compatible y determinado. La solución es x igual 4, y igual 1. Cierre el tablero. Cierre el tablero. Ejercicio 111. En operaciones elige resolver sistema. En ecuaciones, escribe 2. Introduce las dos ecuaciones. La solución es x más 2y, igual 8. 3x menos y, igual 3. Haz clic en calcular. La solución es x igual 2, y igual 3. El sistema es compatible y determinado. La solución es x igual 4. La solución es x igual 4. La solución es абсолютно x igual 3, 1. La solución es libertad. La solución es 1, 2, 2 y since 1. La solución es el sistema es el sistema. Saber, eso es el sistema es que no es existencial. Wirclamos 3, 2 y dice 1 y clear.